Soy amigo de parranda Vengo de familia humilde, soy sencillo y muy amable Si me buscan pues me encuentran, ya saben a qué atonarle Mi apellido es Dinastía, Aventaño ya lo saben Ya sé que no soy un santo, pero tampoco soy diablo El peligro es mi destino, sé que me la estoy jugando Pero afortunadamente he salido bien librado Pa' los negocios derecho, mi palabra ya empeñado La violencia no es mi estilo, pero hay armas de respaldo Discreción, mucho respeto y extendida está mi mano Hay amigos muy sinceros que siempre me han apoyado Mis hermanos Diego y Lito que no me han abandonado Compameño y el comerciante, no crean que no se ha olvidado Mi compadre el M gordo y su hermano el M flaco Con el chavo y no es el ocho y un chino que anda alterado Siempre los traigo presentes, nunca me han dejado abajo Carros dinero y mujeres, de eso no puedo quejarme Los caballos bailadores, si me activo que no falten Que retume la tambora y la profesión más tarde Me despido ya de ustedes y quiero decirles algo La vida no es para siempre, la quiero seguir gozando Soy amigo de Parranda, el chiquirina vendaño Gracias por ver el video